La Compañía de Teatro Infantil La Colmenita llegó de Cuba a México para llevar su arte a niños que viven en zonas marginadas de la capital. Nuestro corresponsable Eduardo Martínez estuvo en una de sus presentaciones y nos trae este reporte. Los niños de las colonias más pobres de la delegación Tlalpan tuvieron una visita muy especial. La Compañía de Teatro Infantil La Colmenita les trajo hasta esta zona del sur de la capital mexicana algo de diversión y aprendizaje. Estos jóvenes artistas de Cuba han recorrido distintas colonias de la ciudad. Además de música y juegos, el proyecto teatral busca inculcar entre el público valores que en muchas ocasiones se han perdido como consecuencia de la pobreza y el entorno de violencia. Le queremos transmitir al público la amistad, lo importante que es la solidaridad también, lo importante que es sobre todo para los niños la diversión. El público infantil, uno de los más exigentes, recibió con agrado a estos actores, bailarines y cantantes, quienes están en México también para presentar el espectáculo La Cucarachita Martina y Los Bambam. El pensamiento de José Martínez es el motor de proyectos como este, cuyo modelo ha sido replicado en países como Venezuela y Argentina y que ahora también reconocen en México. El arte y la cultura transforma vidas y transforma realidades. O sea, el arte y la cultura nos vuelven mejores seres humanos. De eso estamos convencidas. Entonces, claro, la presencia de La Colmenita. Tuvimos otros festivales que llegaron aquí. Se desabrió un mundo totalmente diferente a los niños. Esta es la primera vez que La Colmenita actúa en este país. Una experiencia lúdica tanto para sus integrantes como para los pequeños que disfrutaron de su trabajo. Me lleva una muy buena impresión de los niños aquí porque son muy amigables, buenas personas. Me lleva muy bien con todos los que he conocido. Muy divertido, muy emocionante para los niños. Fue divertido para ellos, chistoso, gracioso. Y todos los niños de Cuba deben ser muy felices. Por sus aportaciones educativas, este modelo artístico y sus integrantes fueron reconocidos por la UNICEF en 2007. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.